Nosotros siempre sembrábamos cultivos tradicionales, pero entonces resulta que teníamos problemas de malezas, teníamos problemas de plagas, entonces últimamente llegó la tecnología, el cultivo extranjénico y pues nos ha ayudado mucho para nosotros seguir progresando, seguir desarrollando el cultivo. Porque resulta que esto es lo que nos está sosteniendo en el mercado, nos está dando una competitividad con la industria y con todo, porque estas semillas nos están colaborando. Si estuviéramos con la otra ya habíamos desaparecido, como agricultores y como campesinos y como todo.